Por lo menos a mí me gusta mucho, y recién coincidíamos con nuestro invitado, Luis, que bueno, hay un déficit ahí, hay que meterle un poquito más de pila a la historia zunchalense, porque cuando hablamos del Banco Rural, más de uno dice, ah, sí, el Banco Rural, no, hoy se cumplen 65 años de la puesta en funcionamiento del Banco Rural, oh, bueno, y cuando decimos que mucho tuvo que ver un ángel, vos no me dijiste quién era, no es Ángel Di María, ¿no? Se me habría ocurrido cualquier otro nombre. Bueno, es Ángel Prese, yo te decía, tiene una calle, no, demasiado extensa, una de las calles más cortitas de zunchales le han dado, ¿no? Pero bueno, a ver, le vamos a preguntar, ¿sí? Ah, sí, porque del otro lado es Arturo Frondizi, y eran íntimos amigos, el doctor Ángel Prese tiene un libro hecho contando la historia de Frondizi, ¿no es cierto? Y por supuesto, cuando en 1958 Arturo Frondizi es elegido presidente, Ángel Oscar Prese es elegido diputado nacional por nuestra ciudad, lo cual contribuyó a que aportara muchas cosas a esa etapa de crecimiento que yo que la viví siendo chico, la considero muy, muy positiva, ¿no es cierto? Y decíamos que Prese tuvo una gestión fundamental en la vida del Banco Rural, porque se había creado hace hoy 65 años, pero no podía funcionar. Claro, no podía funcionar, te explico por qué. La ley de entidades financieras, que regía desde el año 1935, la famosa creación del Banco Central, que hoy está en boca de todo, porque mi ley critica que quiere eliminarlo, ¿no es cierto? Cuando se crea el Banco Central, y se hace la ley de entidades financieras, solo se permitían que los bancos fueran o entidades oficiales o sociedades anónimas. No estaban admitidas las cooperativas. Sí existían en el país tres bancos cooperativos, pero que eran previos a la creación de la ley de entidades financieras. Un banco en La Plata, un banco en Casero y un banco en Paraná. Eran tres bancos que tuvieron que, digamos, absorber la nueva ley, permitir que funcionaran. Pero el Banco Rural, cuando lo quieren constituir, a pesar de todo el apoyo de Sancor Lácteo y Sancor Seguro, no pudo hacerlo. Entonces, al doctor Ángelo Carprese se le ocurre, en la última sesión del año 59, poner un proyecto de ley, o un proyecto de modificación de la identidad financiera, que dijera, los bancos pueden ser entidades oficiales, sociedades anónimas y cooperativas. Todo eso, y cooperativas, nada más. Y como era la última sesión del año, él era muy inteligente políticamente, sabía que ese año las cosas no se discuten, ni se analizan a fondo, y salió sin demasiada pelea, digamos. Eso permitió que un año después, el 15 de marzo del 61, el banco pudiera comenzar a operar, ¿no es cierto? Esa es la participación que tuvo el doctor Preces en la gestación del Banco Rural. Bueno, después ya teníamos entonces la posibilidad de constituir el banco, pero había que comenzar a darle forma, había que buscarle algo que lo diferenciara también del sector económico, ¿no? Porque obviamente para ofrecer las mismas líneas que los demás bancos no iba a funcionar, y acá se le encontró una vuelta. Yo creo que, obviamente yo no participé de esa etapa, yo ingresé en el banco en el año 70, es decir, 10 años después. El objetivo esencial era acercar el banco a los sectores vinculados a Sancor Lácteos que no tenían atención financiera. Esa era un poco la causa fundamental, o el objetivo fundamental. A tal punto que el capital inicial de la institución lo aportan Sancor Cool, Sancor Seguros, y todas las cooperativas tamberas vinculadas a Sancor Lácteos. A partir de ahí empiezan una campaña adicional porque no les alcanzaban esos recursos para llegar al capital mínimo que les exigía el Banco Central. Y entonces resuelven abrirse un poco a las comunidades y en las localidades donde se juntaran una determinada suma de dinero por entonces pesos moneda nacional, que, no recuerdo la cifra, pero me parece que eran algo así como 2 millones de pesos moneda nacional. Admítanme que han cambiado tanto las unidades monetarias que se me mezclan a través del tiempo, ¿no es cierto? Pero bueno, le exigían una suma importante a la comunidad y la comunidad que juntaba ese dinero, entonces se le abría una sucursal. Por eso se fueron abriendo localidades muy pequeñas pero que no tenían servicio bancario, como Mortero, como Marul, como Felicia, como Idigoyen, como Tránsito. Salvo Mortero, que sí ya había una sucursal, creo, del Banco de Córdoba, todos los demás, el Banco Rural era único, ¿no es cierto? Y cumpliendo, además, otra función, ¿no? Evidentemente, ahí llegando a llenar un vacío, no solamente por lo propio, sino también por el beneficio de toda la comunidad. Sí, sí, ese era el objetivo, ¿no es cierto? Es decir, llegar a todos, no solamente al productor tambero, era toda la comunidad, ¿no es cierto? Esa fue la primera etapa del banco y después, a partir de ahí, empieza un crecimiento ya más importante. Primero estableciéndose en las ciudades más importantes de su área natural, le llamábamos, que son Rafaela, San Francisco, Arroyito, Galve, Esperanza, y después ya accediendo a las principales plazas del país, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Santa Fe también, ¿no es cierto? Entonces, hay como tres etapas en el crecimiento del banco. Luis, cada vez que uno, aquí en la ciudad, evoca la figura del banco rural, la gente tiene mucho cariño, lo recuerda con mucha emoción. ¿Por qué se debe eso? ¿Estaba tan arraigado el banco con Sunchales? Sí, yo creo que hay un hecho que quiero destacar, así como antes nombraba el doctor Prezi, y su participación fundamental en la gestación del banco, hubo otra participación que no puedo eludir, que es la de Mario Domingo Visconti. Mario Domingo Visconti fue el primer gerente que tuvo el banco, que nunca usó el título de gerente general, siempre fue gerente de Sunchales, pero era el funcionario de más importancia, y que, de alguna manera, impulsó una familiaridad con los usuarios, con los clientes. A tal punto que, cuando los otros bancos no trabajaban las cuentas con adelantos transitorios para cubrir faltantes, el banco rural empezó a hacerlo. Esos adelantos transitorios tenían que cancelarse en un término de 30 días. No podían exceder, ese es el término, impuesto por el banco central. Y entonces, muchas veces, Mario Visconti, de su propio sillo, cubría la cuenta para hacer el corte, digamos, hasta que pasaran, no recuerdo qué tiempo, se necesitaba cuatro o cinco días y poder volver a otorgarle, ¿no es cierto? Yo he visto personalmente pilas así, de boletas de depósito, que él, con su propio dinero, le depositaba a los clientes, ¿no es cierto? Entonces, eso impulsó un acercamiento, sobre todo al pequeño comerciante, el que recién se iniciaba, que necesitaba una ayuda. Y te cuento otra anécdota, los cheques por aquel entonces eran, hechos un papel común, no como ahora que son, yo he traído acá para mostrarles un cheque de los que ya eran de calidad, como los que actualmente, ese es un cheque hecho por la famosa casa Chicone Calcográfica, que después adquirió, bueno, Chicone Calcográfica, era la impresora fiduciaria, que tiene capacidad para imprimir papel moneda, y esto, a ver si lo vemos más cerca ahí, acercar, a ver, ahí lo tenemos, ahí está, ahí está, este cheque reúne todos los requisitos, como los que actualmente pueden ver ustedes, a pesar de que tiene casi 30 años, es exactamente igual que, ¿Dices no se cobra todavía Luis? Pero al principio, lo que quería hacer otra anécdota, era que los cheques estaban hechos en una imprenta común, con papel común, lo único que tenían era un fondo amarillo, entonces los amarillitos, se hicieron famosos en la zona, porque la gente empezó a emitir, muchos cheques del banco, porque el banco rural les daba una mano, ¿no es cierto? ¿Sabés que me quedo en este impas de la conversación, me meto un poquitito, ¿no? entre ustedes que conocen tanto de esta historia, me meto porque en esa voluntad de ver al otro crecer, no sé si hoy encontramos gente que ponga de su bolsillo para darle un respirito, a ese que usted dice, el comerciante que recién empezaba, no se encuentra mucho, hoy ya es mucho más, vos sos cliente, yo soy gerente, y acá termina la relación, independientemente de lo que pueda venir o no desde afuera. Mirá, te comento, para darte la razón, ¿no es cierto? Yo soy comerciante, ¿no es cierto? No estoy en la etapa de lanzamiento, sino que felizmente estoy consolidado, digamos, como comerciante. Sí. Soy cliente de los tres bancos de Sunchale. Sí. No conozco los gerentes. Claro. ¿Me escuchás la diferencia que hay? No conozco los gerentes. Claro. Es decir, directamente... Claro, es imposible que se genere una relación, es imposible que el gerente, en este caso que mencionábamos, llegue a la parte humanitaria, ¿sí? A la parte humanitaria del crecimiento que necesita muchísimo, del apoyo que necesita el que recién empieza. Y además Mario Biconti era una persona muy vinculada a la comunidad, al club, a las reuniones de amigos, es decir, de participar y cosa que no sucede hoy en día. Sí, me temo que los tres gerentes incluso de los bancos son de afuera hoy de Sunchales. Realmente, te voy a repetir, tal vez yo tengo un beneficio, digamos así, que opero exclusivamente con mis recursos propios, jamás uso crédito, y por eso no me persiguen, ¿no es cierto? Si seguramente, si estuvieran descubiertos, me estarían y los conocería más. Pero de cualquier manera, hay una diferencia sustancial entre ese gerente y los actuales, ¿no es cierto? No me cabe... Es decir, toda la institución es diferente, ¿no es cierto? Es decir, antes era todo manual, ahora yo saco el turno desde mi computadora y llego al banco y me anuncio que llegué y paso delante de todos y la gente protesta porque me ve... Ha cambiado mucho. Lo cierto es que me parece que esa relación hoy la vemos más con los gerentes de las mutuales, que se hace un poco más amena, y que por ahí son un poco más, no sé si decirlo, terrenales o tocan un poquito más de cerca la realidad del pequeño. Las mutuales tienen en definitiva ese acercamiento que tenía el banco por aquellos años, ¿no es cierto? Eso no hay ninguna duda. Sí. Dice, les dejo un mensaje y después los dejo seguir con la historia, ¿sí? Un mensaje que seguramente le va a gustar mucho. Saludos, gracias Abuelo Luis por transmitirnos tu pasión y compromiso por el trabajo y por mantener siempre vigente la historia a través de tu impecable memoria. Te admiramos y queremos mucho. Bruno, Gina y Chiara. ¿Sí? Este es un mensaje que manda desde el teléfono de su hija, Emilis, ¿sí? Bueno. Son los tres nietos que alegran esta etapa de mi vida, ¿no es cierto? Claro. Y la gente tiene todavía vigente en la memoria colectiva aquella fachada del Banco Rural, ¿no? Que durante muchos años permaneció en el centro de la ciudad. Allá por 1977 usted había escrito una historia, ¿no? También acerca de lo que fue esa remodelación. sí. Creo que la tengo. Es la más cercana en el tiempo que tenemos nosotros, ¿no? Que después, bueno, obviamente. No sé. Esa fue la primera. Ahí está. Esa fue la primera. Esa es la esquina que hoy no existe más nada, que está en una playa de estacionamiento, digamos, frente al Macro. Esa era la esquina que había. Era una propiedad que era justamente de la familia de Visconti, del gerente general. Y en esa esquina, después de muchos tiempos, los más antiguos se acordarán, estuvo el supermercado Ronda, si me permiten. Claro. Sí, sí, todo, todo, todo. Y al lado estaba la farmacia del doctor Eichel. Todo eso después fue recomprado por el banco, y ahí se construyó el edificio que después utilizó un nido, que después fue AMS y que ahora fue demolido, no sé. Claro, que ahora vamos a ver cuál es el futuro, ¿sí? Pero después se cruzaron de vereda. Sí. Cruzaron la calle y fueron a la otra esquina. Este edificio del frente, pero yo quisiera que enfocaran esto, si es factible. Ahí está saliendo. Bueno, esa imagen corresponde a la visita del gobernador Aldo Emilio Tecio al edificio que ahora ocupa el macro, cuando estaba en construcción. El que lo acompaña es justamente Mario Domingo Visconti, que yo le mencionaba, y al lado está don Ángel Velato, que era el presidente comunal, no intendente de la ciudad en aquel entonces. Claro. Vinculaciones, obviamente que marcaban también el reconocimiento que en este caso el ámbito provincial le daba, ¿no? Se ve que se nota que Tecio vino a Sunchal y lo acercaron al banco, ¿no es cierto? Para que lo conociera. Esas son cosas que yo estoy mostrando y ustedes me preguntarán por qué conozco todo esto. Primero, por la pasión que tengo por el tema. Eso está en primer lugar. Y segundo, porque yo era el responsable de las comunicaciones en el banco, entre otros cargos, ¿no es cierto? Entre otras tareas, digamos, a tal punto que durante 25 años, es decir, los 25 años que estuve en el banco, yo fui el redactor de la memoria y balance. La memoria y balance, ustedes saben que es el informe que se presenta a los componentes de una sociedad, o el consejo, a las autoridades, una vez al año, tienen que hacerlo las cooperativas, las sociedades anónimas, los clubes. Bueno, yo era quien redactaba, no quien hacía el balance, ¿no es cierto? La parte contable la hacía otra persona. Este fue mi último memoria y balance, que fue diseñada por una agencia de publicidad de la ciudad de Rosario, que había trabado una buena amistad y que tuvo una muy buena idea de poner cheques de más de un siglo como fondo. ¿Está más arriba? Ahí está, ahí lo podemos ver, ahí lo estamos viendo. Ahí estamos viendo. Esta es la memoria y balance del banco del año 93, ¿no es cierto? Yo me desvinculo en el 94, y en el 95 fue la absorción por parte del banco VICA, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Claro, ahí se perdió un poco la identidad, ¿no? Por más que decían que iba a seguir, pero bueno, ya empezó un camino después. Muy pronto hizo negocio y se lo vendió al ZUKIA, y el ZUKIA al Macro, ¿no es cierto? Acá lo importante para destacar es que, este balance refleja, para que no me deja mentir, que a fin del 93 el patrimonio neto del banco era de 25 millones de dólares. Vuelvo a repetir, 25 millones de dólares. 30 años atrás, 25 millones de dólares equivalen por lo menos a 50 millones de dólares, porque en Estados Unidos también hay inflación. Claro. Ese era el patrimonio del banco, que los responsables, no sé quiénes fueron, los directivos, los funcionarios, que lo cedieron al VICA, lo perdieron. Lo perdieron para los asociados, ¿no es cierto? Porque los asociados no percibieron absolutamente nada, y como vos decís, eso se fusionó, digamos, con el VICA, el VICA desapareció, no existe más. Hoy, yo un día para probar, para tantear, escribí cuánto tenía de acciones el VICA, ¿no es cierto? Como para ver qué les tocaba. A pesar que yo era conocido de quienes eran las autoridades, porque tuve mucho vínculo con ellos cuando se creó el Banco VICA, porque primero vinieron a Sunchales para ver si se podían, eran cooperativas de crédito que tenían la obligación de convertirse en bancos cooperativos, y vinieron a ver para asociarse al Banco Rural. No se concretó, ¿no es cierto? Lo hicieron por su cuenta. Porque ese otro aspecto fundamental que sería interesante que la gente conociera, en el país llegó a haber 122 bancos cooperativos, 122, producto de la transformación de las cajas de crédito preexistentes, las cajas de crédito que eran como las mutuales de ahora, digamos que como si ahora la ley las obligara a convertirse en bancos a las mutuales, ¿no es cierto? Y bueno, de esas 122 que incluía el Banco Rural, solo queda uno que es el Banco Crédito. Todos los demás desaparecieron. Y a esos 122 le tienen que agradecer a Don Prese, que cambió la normativa. Sí, exactamente. Inclusive antes que, no porque ya después vino otra ley de entidades financieras cuando estaba Martínez de Hoz en el año 77, que es la que obliga a las cajas de crédito a convertirse en bancos, y que también le admitía que los bancos fueran cooperativas. Sí hubo un grupo de bancos que se beneficiaron con esa modificación de Don Ángel, además del Rural, que fue el Banco Regional de Córdoba, de Cosquín, el Banco Unión Comercial e Industrial de Mendoza, el Banco Cooperativo del Noroeste, que era de Salta, el Banco Empresario del Tucumán, y se me está faltando uno. Perdónenme. Bueno, pero igual. Igual, ¿a qué me escriben? A nosotros nos faltaron todo el resto, y a la falta uno nos pide perdón. Exactamente. Acá dicen, bueno, el Banco Rural era el banco de la gente, o Banco Rural, una mano amiga, que reflejan también con estos eslogans, esta persona lo está recordando cómo era que se lo conocía el banco, lo que decíamos antes. Bueno, te cuento el origen del eslogan, una mano amiga. Por allá en 1972 o 73, había un diario en Santa Fe que se llamaba Nuevo Diario. Uno de los tantos diarios que quisieron surgir en Santa Fe para competir con el litoral, pero que no pudieron, y que después desaparecieron. Pero entonces, ese diario viene a hacer promoción, hace un chale, buscar aviso publicitario, ¿no es cierto? No sé si conocen ustedes. Un poquito. Algo de eso, sí. Y, entonces, consigue un anuncio publicitario del banco, y hacen una nota. Y a raíz de esto que te comentaba de Visconti, el periodista que vino, cuyo nombre, ni idea, fue el creador de la expresión, una mano amiga que vos hacías mención. Así que estamos hablando de más de 50 años, de la expresión esa. Qué bien. Bueno, Banco Rural, ¿no? 60 años de su creación, lógicamente. 65. 65, perdón. Unos cuantos de la desaparición. A ver, a mí me parece que más allá de, después del transcurso de la historia de Banco Vica, pero bueno, ya el hecho de fusionarse ahí para muchos, ya representó el momento de la partida. Pero, evidentemente, es una institución que ha estado en un momento fundamental, ¿no? Porque si vemos lo que pasó en la ciudad de Sunchal, lo que creció, lo que se consolidaron las empresas más importantes, evidentemente coinciden también con esto. Estuvo en el momento ideal para impulsar y para respaldar. Yo te decía antes que justamente en el periodo ese que el doctor Prese era diputado nacional, en mi trayectoria en la ciudad, fue el año de, o la época de mayor crecimiento comercial e industrial de la ciudad. Realmente fue partiendo de la nada, porque Sunchal era calle de tierras, no teníamos pavimento. Había un foco en las esquinas para alumbrar toda la cuadra. Obviamente no estaba el gas de mercurio, como le decían antes, ni menos todavía las leds. Y bueno, todas esas cosas se fueron transformando en ese periodo, que coincide con la intendencia, y esto no es propaganda política, de Aldo Trincheri, el padre de Pancho, ¿no es cierto? Que realmente fue muy progresista para la ciudad, usando el término progresista realmente, que significa que generó progreso, ¿no es cierto? Luis, antes de despedirlo, también vamos a hablar un segundo nada más, de algo que dejó picando Mirta Rodríguez antes, porque estuvimos charlando con ella, acerca de, a ver, el banco es del 24, el consejo es del 25, nosotros mañana no hacemos el programa, entonces la invitamos a ella para hacer referencia también, y ella nos contó que, en realidad, si bien nosotros la llamamos pensando que era la primera secretaria del consejo, fue la primera, pero más o menos, primera electa, porque nos dijo, no, no, antes de mí, había alguien que iba a Don Oren, es decir, alguien que iba gratis, y lo mencionó usted. Sí, es verdad, eso, yo fui el primer secretario por allá en el 73, ¿no es cierto? Vos me obligás a todo contar por medio siglo, la cuestión es que, que conste que yo no hablé, no me hace tanta gracia, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a contar de a medio siglo, las cosas se complican, pero, realmente fue una colaboración agradable, la posibilidad de vincularme con la gente de la política de aquel momento, ¿no es cierto? Yo fui inducido a eso por el escribano Horacio Remondino, con quien yo había trabajado antes de estar en el banco, ¿no es cierto? Y que él conocía mis dotes para redactar, y entonces, por eso me llamó para armar lo que al principio fue fundamentalmente actas, ¿no es cierto? Las actas de las deliberaciones, nada más mientras que se hacía el concurso para cubrir el cargo, ¿no es cierto? Eso es todo el desempeño que tuve, ¿no es cierto? Está bien. Bueno, y queríamos aprovechar también, le dijimos, Mirta, después en un ratito, cuando nos visite, también le vamos a preguntar también. Yo te agradezco, pero ya te digo, es decir, eso fue tan gratificante, pero más gratificante fue haber participado en la creación del ECO, de la capital del cooperativismo, en un momento que Sunchales no tenía una voz propia, ¿no es cierto? Era el único medio de comunicación, y lo hicimos con un grupo de gente de Sancor Seguro, y de Sancor Fábrica y del banco. Bueno, ahí tenemos otro motivo para invitarla, entonces, para volver a tenerla aquí. ¿Sabe que yo me voy a, yo soy más de lo sentimental a la hora de preguntar, ¿vio cómo es? Yo le tengo que preguntar, desde aquellas épocas donde usted empieza con la redacción, donde llega el consejo, donde ha pasado por el banco, ¿qué ve hoy de Sunchales? ¿Qué es lo que más le duele de Sunchales? ¿Y qué es lo que más le alegra de nuestros Sunchales? Y lo que más me duele es ver a la ciudad, en el área pública tan alicaída, es decir, las calles tan mal estado, la falta de limpieza de los lotes, es decir, yo veo un paisaje muy desagradable, que no se puede comparar con Rafaela, y siempre sostengo que la diferencia entre Rafaela y Sunchales debiera ser el tamaño, nada más. La capacidad económica, la ubicación, la estructura humana que tiene, son exactamente iguales. Entonces, esa parte a mí me duele, ver que aquello es totalmente diferente, ¿no es cierto? Y que podríamos, y que conociendo algo del tema constructivo, digo, se podrían solucionar fácilmente. Por ejemplo, se están haciendo muchísimas cuadras de pavimento totalmente nuevo, donde era totalmente intransitable, y eso lo destaco. Pero en el 80% del resto de las calles donde hay pozo, hay quiebres, hay badenes, no se hace absolutamente nada, ¿no es cierto? Eso me duele. Y la parte que vos me preguntabas, en cuanto a qué es lo más positivo, y yo veo que a pesar de todos los tumbos que tuvo la ciudad, porque yo lo llamo así, ¿no es cierto? La desaparición del banco, la desaparición de las dos fábricas de cosechadoras, la desaparición, por distintos motivos, la desaparición de un nido, el achicamiento notable de Sancor Lácteo, ¿no es cierto? A pesar de todo eso, sacamos fuerzas de otro lado, empresarialmente estoy hablando, ¿no es cierto? A través de todo el grupo Sancor Seguro, de las empresas que están en el parque industrial, ¿no es cierto? Un montón de empresas que realmente están en un momento de muy buen desarrollo, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto que me alegra. ¿Será porque todas son clientas mías del negocio? Claro. Eso es bueno. Muchísimas gracias por la visita, gracias por tantos recuerdos, gracias por traernos un poquito de la historia de Sunchales aquí, porque es un poquitito nada más, me imagino que habrá mucho más para contar. Por eso les dije al principio, ¿cuánto quieren que esté? Porque yo puedo estar hablando horas. Gracias a ustedes. Gracias Luis.